Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Ya estamos en sábado. Sábado bendecido. Sábado en Victoria. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un fin de semana bendecido. Nosotros ayer pues nos dormimos tarde porque como vieron fue el cumpleaños de Alani. Pues ahí estuvimos toda la noche, ¿verdad? Platicando, teniendo un buen tiempo. Me vine durmiendo creo como a las 2 de la mañana o algo así. Pero pues mire, les voy a enseñar el look del día de hoy. Me hice algo como para combinar el abriguito que traigo puesto. Y pues sin tomar más tiempo les voy a compartir la bendición del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver a ver qué Dios nos quiere hablar en este hermoso día. Y dice, den fe. Hoy puede ser el día que Dios responda a tu oración. Y está en Marcos 9.23. Wow, qué hermosa tarjetita, ¿verdad? Dios nos recuerda que hay que tener fe. Fe es la certeza de lo que no se ve, pero convicción de lo que se espera. Si aún usted no ha visto su milagro, si aún usted no ha visto su respuesta, si aún usted no ha visto eso que quiere ver, usted tenga fe. Usted créale a Dios, usted confía en que Dios le va a traer esa respuesta, le va a traer esa petición, se la va a contestar, nomás confía en Él. Siga creyendo, aunque usted vea lo contrario, aunque el enemigo le venga y le susurre, pero todo está peor, o no te va a contestar, o mira no tienes dinero, pero no sé su circunstancia o su situación que usted esté pasando, pero sí sé que Dios le va a contestar. Que usted siga creyendo, siga orando, siga intercediendo, manténgase en su posición, no deje que el enemigo lo intimide, ni que le meta cosas que no son. No, usted siga firme y tenga esa fe de que Dios va a cambiar su situación. Así es que Dios me les bendiga, y pues a rato les pongo más videos, ok? Let me take you to the shower. Hi guys, I just got out the shower. And as you guys know, I'm gonna do my skincare routine, so come along. The moisturizer I use, the ordinary brand, I'm gonna apply it to On My Face to moisturize. On my face. And I'm gonna gently massage it in circular motions. Les decía que me acabo de salir de bañar, y voy a hacer mi rutina de piel, ponerme maestralizante. Mientras hago esto, mediten esta hermosa alabanza. Si lo tenemos a él, lo tenemos completamente todo. No necesitamos nada más. Si lo tenemos a él, estamos completos, estamos plenos en su presente. Voy a usar my favorite night balm. Se llama The Bath & Body. Ol Алidos. Alloraена. Sí. Allora Vicente. Otro lic international. Olven. Olven. Tiena. Olven. Yeah, ya está. Si te tengo a ti Lo tengo todo Más mi tesoro Cántela, cántela Si usted se la sabe Si lo tenemos a él ¿Verdad? ¿Qué más quebremos? ¿Qué más puede desear nuestra alma? Si tenemos a Cristo Lo tenemos absolutamente todo No nos falta nada Ni deseamos nada ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo Tiene la bendición del Padre Y no está solo, no está sola Sabes que en Cristo Jesús se encuentra todo En Cristo Jesús podemos encontrar nuestra felicidad Podemos encontrar plenitud Podemos sentirnos satisfechos Podemos sentirnos completos Si tú te sientes triste, te sientes vacío No le hayas sentido a la vida Yo te recomiendo que te entregues a Cristo Jesús Entrégate hoy Haz la mejor decisión que puedes tomar en tu vida Y dale tu vida a Cristo Para que te sientas pleno Para que sientas que no necesitas a nada Porque no necesitas ese vicio No necesitas ese alcohol Esas drogas Esas amistades malas No necesitas nada de eso Cuando tú comprendes que Jesús es todo para ti Cuando tú experimentas el amor del Padre Créeme que no te van a quedar ganas de regresar atrás Créeme que lo que el mundo ofrece No se compara a lo que el Padre ofrece A la gloria A su presencia tan hermosa Que cuando tú estás triste Cuando tú estás en esos momentos de desconsolación Cuando te sientes impotente Y dejas que Él venga a ti ¡Wow! Te sientes como nueva Te sientes con esa paz Te sientes diferente Pero lo que tienes que hacer Es entregarte a Cristo Darle tu vida a Cristo Es la mejor decisión que puedes tomar Y vas a ver de lo que yo te estoy hablando Vas a ver Que te sentirás pleno Te sentirás plena en Él Como personalmente yo soy joven Pero ¿saben qué? Yo no desearía nada más de este mundo En el mundo no hay nada mejor que Cristo No hay nada mejor que tener al Padre No hay nada mejor que servirle No hay nada que me pueda ofrecer el mundo Que yo cambiaría por Cristo Aún ninguna persona Nadie me puede satisfacer Así como me satisface el Padre Su presencia Él siempre ha estado ahí para mí En esos momentos difíciles En esos momentos de traición De prueba De lucha De desconsolación El Padre es el único Que siempre ha estado ahí Consolándome Sanando mi corazón Y restaurando mi vida Yo le debo todo a Él Todo lo que soy es para Él Todo lo que hago es para Él Y pues es algo tan hermoso Cuando tú conoces al Padre Es algo tan precioso Tan único Tan bonito Cuando tú conoces al Padre Es algo Inexplicable Algo que tú No cambiarías por nada Y te lo digo de todo corazón De toda sinceridad Que yo no cambiaría A mi Padre A Jesús Por nada de este mundo Yo prefería Que hablen de mí Que yo no sea cool Pero quedar bien Con mi Padre Que yo agrade a mi Padre Eso es lo que yo preferiría Es que Dios te bendiga Medita en eso Mientras duermes Y espero que puedas Entregar tu vida a Cristo ¿Ok? Bendiciones Muy bien Entonces